hola a todos y bienvenidos un día más a destiny en el vídeo de hoy vamos a estar utilizando el fusil automático hambre constante en pvp chicos en este caso el arma que yo tengo tiene el per principal armazón adaptable empuñadura equilibrada fiable y robusta luego tenía que elegir entre compensador preparado o estrellado forjado con martillo yo me quedo con esa segunda opción tenía que elegir entre munición perfeccionada o boca de cargadora bocinada me quedo con munición perfeccionada luego tiene momentos en al causar daño con esta arma su estabilidad aumentará y por último tiene cargador mortal recargar tras una baja aumenta el daño además comentar que se hace obra maestra en velocidad de recarga para la gente que no tengáis esta arma hay una forma de conseguirla muy fácilmente simplemente vais a necesitar engramas umbrales vale os vais al reconfigurador este que hay nuevo en la torre al lado del nómada o del vagabundo y convertir este engrama en armas del nómada o vagabundo como queráis llamarlo vale y ahí tenéis una posibilidad de conseguirlo si habéis desbloqueado ya el nivel 2 hay otra opción donde directamente os dan a elegir entre el fusil automático y otra arma que ahora mismo no sé cuál es no me acuerdo así que chicos os voy a dejar con la partida y nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros y darle a like chao a los enemigos antes de que ellos te eliminen a ti no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!